Escúchame Hace tiempo que estoy por hablarte Tengo tantas cosas que decir Solo quiero que tú me perdones Por lo mucho que te hice sufrir No fue mi intención dejarte Sola y triste y sin querer Y nunca seré feliz con otra mujer Fue culpa del destino Que se interpuso en nuestro amor Fue culpa del destino Perdona por causarte gran dolor Sé muy bien que mucho has sufrido Sé también que yo te hice llorar Siempre pasan cosas en la vida Que nunca se pueden evitar No creí que al conocerte Yo me iba a enamorar Y no estaba preparado Yo me iba a enamorar Para amar Fue culpa del destino Que se interpuso en nuestro amor Fue culpa del destino Perdona por causarte gran dolor Me quisiste mucho Me quisiste mucho Fue culpa del destino Fue culpa del destino Fue culpa del destino Perdona por causarte gran dolor Fue culpa del destino Fue culpa del destino Fue culpa del destino Fue culpa del destino Perdona por causarte gran dolor Fue culpa del destino Nunca, nunca quise engañar Ese interpuso en nuestro amor Fue culpa del destino Fue culpa del destino Porque nadie te va a hacer igual Perdona por causarte gran dolor Fue culpa del destino Fue culpa del destino